Mi abuela en su casa tiene una colección de todos los que se han casado en la familia Tiene fotos con sus hijos, con sus nietos, con algunos Porque como se casó mi hermano, ella no fue a la boda, no quiso ir Así que no va a tener foto de mi hermano para ponerla en su colección Muchos me dicen que enseñe fotos de la boda de mis papás Pero se perdieron esas fotos, no sé dónde están Pero aquí mi abuelita tiene una, miren, así fue la boda de mis papás Y aquí está mi abuelito, el que se fue a la derecha del padre Y bailó el vals con su hija todavía Ya ven que hicieron chile relleno, saqué a mi abuela y no me dejaron ni oler la cazuela Pues fuimos a comprar todo para hacer chile relleno, nosotros también Y que llegando al molino como a las 6 de la mañana nos espantó una tía Ah, perdón, una bruja, nos salió una bruja, andaba las bolas de fuego a todo lo que daban Pero no se espanten, a mí no me da el miedo porque no espantan a los peludos Se llevan a más a los bebés, bueno, a los peludos solo los pierden, dicen Le dije a mi mamá, ay mamá, se me antojaron los chiles que estaban haciendo mi tía que no nos ofrecieron Le hace mi mamá, no te preocupes, yo mañana te traigo tus chiles Por eso no te apures, mi mamá se sintió porque no me ofrecieron y a mí se me antojaron Así que el día de hoy me va a consentir con mis chiles Entonces ella les echa queso asadero, queso oaxaca y queso de chiva ese que huele a sobaco Pero cuando fui al local mi mamá ya estaba haciendo el arroz, apenas estaba haciendo de comer Apenas estaba preparando todo, pero le dije a mamá, acompáñame como fuera a hacer unas cosillas Así que la interrumpí Y ya no terminó de hacer los chiles rellenos Pero pasando por la carretera había un puesto de coco Así que se le antojó un coco y se bajó a comprar su coco Y ya no se queda con las ganas porque qué tal si mañana amanece a la derecha del padre Me dijo mi mamá, a ver, ponte a pesar este maíz porque me lo vendió uno Que se mete efectos especiales, a ver si no me hizo de chivo los tamales para ver Que supuestamente eran 20 cuarterones, pero nada más salieron 14 Así que sí le dieron la cara de mensa Y aquí el albertano que tiró el maíz, el huevón trabaja toble Le tocó rejuntar el maíz, uno por uno desde el suelo, ni modo En este momento mi mamá ya había tatemado los chiles de rellenar o el chile poblano No sé cómo se llame o no sé cómo lo conozcan Si eres doña y sabes de chiles, pues ya sabes cuáles Creo los tatemón el comal Después los metió en una bolsa para que sudaran y sea más fácil quitarles el pellejito o pelarlos Después que me dice, como tú eres el antojado, ponte a ayudarme Primero dice que me va a complacer y luego me pone a trabajar Me dijo que le ayudara a batir los huevos Me dijo, separa la clara de la yema y no sé qué tanto Pero me dijo, cuidado que no se le caigan las yemas ahí a la clara Porque si no se va a cortar Porque la otra vez me puso a batir lo mismo Pero le cayó yema y se cortó todo ahí el asunto Después que separé las claras me puse a batirlas Con esta batidora más vieja que nada Le digo, allá tiene las aspas bien chuecas Le digo a mi mamá, pues si tienes una batidora nueva ¿Por qué no la estrenas? Pero no quiere, dice que no Que esta todavía aguanta Y aquí le echó la sal Ya saben, échale la sal al gusto Ahora sí, cuando tengan las claras bien batiditas Cuando ya estén bien esponjadas le echa las yemas Y otra vez le vuelvas a batir Y miren qué tal A mí sí se me esponja bien harto el huevo Y hace esponjar huevos Por eso ya me puedo cazar Como Dios me dio a entender Ya después te pasas a rellenar los chiles Obviamente los tienes que abrir Y sacar de las semillas Porque si no te va a picar hasta el fundillo De tan picosas que van a estar Los rellenas y para cerrarlos Ocupas palillos y les echas en harina Mi mamá no ocupa palillos Porque ella es fregona para cocinar Y aquí en este momento Mi mamá estaba bien apresurada Bien estresada Porque creyó que no iba a acabar Porque vinieron mis hermanos Y le dijeron a mamá me acompaña no sé dónde Y mi mamá ya se iba de pegole Y que dice ya no voy a hacer caldillo de jitomate Y le digo a mamá ¿Cómo no va a hacer caldillo de jitomate? Pues si usted dijo que me iba a hacer chile rellenos Háganme los completos No con caldillo Yo los quiero con caldillo Me dijo pues yo ya no voy a alcanzar a hacer Si tú quieres caldillo hazlo tú Te voy a decir cómo lo hagas Me mandó a la tienda por jitomates Le eché cominos Le eché cuatro jitomates Partido en cuatro o dos jitomates Digo perdón Le puse un poquito de agua Me dijo que poquito Porque ese caldito va espeso No va líquido Así que un poquito de agua Cominos y jitomates Y listo Eso es todo lo que lleva el caldillo Aquí en este momento Mi mamá ya no estaba en el local Ya se había ido con mis hermanos Me dejó cuatro chiles sin dorar Entonces yo doré los chiles Pero me quedaron bien feos Todos quemados me quedaron Pero los doré Se fue Ya no me terminó de decir Cómo se hace el caldillo de jitomate Así que le tuve que preguntar A la María que baila cumbias Y ella me dijo cómo hacerlo Primero se lavó la cazuela Donde doramos los chiles Porque aquí en el local Mi mamá no tiene trastes Nada más tiene como dos cazuelas Le eché un poquito de aceite A la cazuela Después le eché unas rodajitas De cebolla y que se quemara Después le eché el caldito Y dejé que el caldito hirviera Y listo Me serví mi plato Porque ya me andaba dando el patatús Ya tenía mucha hambre Y agarré uno de los chiles Que yo doré Porque estaban todos feos A ver díganme cómo los doré Mucha gente echa los chiles al caldillo Pero nosotros no hacemos eso Porque a mi mamá no le gusta el caldillo Y a cada quien se echa el caldillo Si quiere en el chile Y que se me olvidó Echarle sal al caldillo Así que ya después le eché Es mejor que quede desabrido A que quede salado Mi hermano el que decora Anda recogiendo todas sus cosas De sus eventos Y como no las acomoda Nada más llega a la casa Y avienta todas las cosas Por eso a la casa Aparece casa de locos aquí Y miren nomás la seguridad Que tienen para que no se metan Los rateros ¿Quién más tiene vidrios pegados En su pared Para que no se metan A robar en sus casas? Vinimos a recoger las cosas De la fiesta del Tadeo Y el Tadeo viene acomedido Ayudándole a su tío A subir la escalera del carro Mi hermano iba a llevar La escalera a soldar Allá como por el local De las tortillas Y mi mamá me marcó Que fuera por ella Para que la ayudara Pero yo no llevé la moto Porque mi hermano Iba a llevar el carro Pero encontramos a mi mamá A mitad de camino Ya venía Entonces me bajé Tuve que venir caminando Porque le ayudé Con sus botes a mi mamá Mi hermano dizque Barriendo la banqueta Pero el menso no vio Que dejó toda la basura En la calle Y se ve más fea Adiós se baña